Telefónica ha presentado la decimocuarta edición de su informe anual La Sociedad de la Información en España. El evento ha contado con la presencia de José Manuel Soria, ministro de Industria, Turismo y Comercio, el consejero delegado de Telefónica, José María Álvaro Payete y el vicepresidente de la Fundación Telefónica, Emilio Giolmo. El estudio pone de manifiesto que a pesar del complicado ambiente económico del país, 2013 no ha sido un año de transición, como así se imaginaba, sino que se ha caracterizado por ser un año de grandes avances tecnológicos. Gracias a ellos, lo físico y lo digital se han convertido en dos realidades que conviven hoy en día en armonía. Tanto es así que casi 25 millones de españoles acceden a Internet, 700.000 más que el año pasado. Sin embargo, ¿qué ha motivado este resultado? El informe define un escenario que ha evolucionado de la mano de la conexión en movilidad y de los smartphones. De este modo, el modelo comercial de telecomunicaciones se ha adaptado a las nuevas necesidades. Todos los operadores, después de que Telefónica en el último trimestre de 2012 anunciara ofertas convergentes que incluían banda ancha móvil y banda ancha fija, pues todos los operadores hemos seguido por ese camino y en sólo un año se han conseguido 4,3 millones de comercializaciones. Desde el punto de vista de las infraestructuras se ha avanzado, ya que los operadores con red propia móvil han desplegado su red LTE para mejorar así la calidad de sus servicios. También en 2013 ha evolucionado la televisión online, que ahora es capaz de llegar a distintos dispositivos en directo. Con este contexto, 2014 se presenta como un año que seguirá reforzando lo logrado en los meses anteriores. Las TIC tendrán un papel importante al transformar la microeconomía del país. ¿Cómo? A través de tendencias como el sharing economy, que fomenta el uso compartido de bienes a través de la red. El crowdfunding, por el cual los usuarios se convierten en accionistas, o por el Direct Operator Billing, una tecnología que permite realizar pagos a través de nuestro teléfono móvil y cuyos importes se añaden a nuestra factura telefónica. Pues hay otras tendencias que también son importantes, que hemos contado como tendencias a futuro, que ya empifan a ver cómo son todos estos dispositivos wearables que la gente lleva, dispositivos, ropa... Todos hemos visto a esta gente que estás haciendo deporte y llevas algo que te está monitorizando. Pues eso va a más. Incluso esperamos para este año 2014 que hasta las gafas de realidad aumentada. Vamos viendo que esto es algo que no para. Cada vez lo que está pasando ha pasado en 2013. En 2014 va a ser lo mismo, pero mucho más. El smartphone seguirá cambiando los hábitos de consumo de los usuarios. Ya en 2013 el uso de móviles ha modificado la gestión del tiempo. Casi 19 millones de españoles viven conectados a internet y consultan el móvil unas 150 veces al día, en lo que denominan tiempo encontrado. Mientras esperan en el autobús, en el metro... minutos que ahora se aprovechan para usar el smartphone para, por ejemplo, comprar en internet. Así pues, no es de extrañar que el comercio electrónico continúe creciendo a tasas del 15,1%. Pero según el ministro José Manuel Soria, lo más destacado de 2013 es el cambio de sectores tradicionales, como la industria o la educación, con tecnologías como el Big Data o el Cloud Computing. Desde el Gobierno se han comprometido en este 2014 a impulsar la economía digital y la sociedad de la información con iniciativas como la Agenda Digital o la recientemente aprobada Ley General de las Telecomunicaciones. Todo con el objetivo de que España se acerque cada día más a las metas europeas en economía digital.